Lo que vamos a revisar a continuación es nuestro primer objetivo de la aplicación. El primer objetivo de la aplicación es que nuestra aplicación se pueda visualizar de esta manera. Vamos a crear una pantalla muy sencilla que nos esté mostrando la visualización de los personajes, un perfil de un personaje, y vamos a tener un botón que nos va a poner información sobre la casa a la que pertenece este personaje, que es algo así como el clan para las personas que no han visto Game of Thrones. Entonces, para esto, lo primero, la parte más importante, es entender cómo funcionan las aplicaciones de Android. Android fue diseñado por Andrew Rubin, un ex-Googler que justamente estuvo contratado para este proyecto y para el proyecto de la Open Handset Alliance, el cual en Android en 2008 el proyecto inició como un sistema operativo para cámaras digitales, lo cual obviamente evolucionó a ser algo muy distinto dado las condiciones de los proyectos que estaba mostrando Apple en ese momento, más en específico el iPhone. Una vez que se reunieron a la Open Handset Alliance y parte del equipo de Apple cuentan por ahí, justamente nació este nuevo concepto de que tenían que darle un giro a lo que ellos estaban pensando, y nació Android. La arquitectura que plantea inicialmente Android es un tipo de arquitectura modelo vista controlador. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros como usuarios interactuamos con estas aplicaciones, e internamente estas aplicaciones necesitan tener un orden. Debemos de tener componentes que nos provean de la información y control necesario para poder tener un correcto funcionamiento. Nosotros como usuarios, lo primero con lo que tenemos contacto es justamente con algo que se llama vista. Voy a activar el puntero para poder hacer anotaciones. Lo que vamos a tener contacto primeramente es con nuestro componente que se llama vista. A través de la vista nosotros podemos hacer interacciones. Si nosotros estuviéramos ejecutando esta aplicación, yo podría hacer clic dentro del botón que dice Casa Start. La vista va a recibir ese evento. La vista va a comunicar ese evento a nuestro controlador. El controlador va a estar conectado y atento escuchando los eventos que sucedan en la vista. El controlador va a estar conectado también con una fuente de información. Como saben, todas las aplicaciones lo que muestran son datos que deben de estar almacenados en algún lugar. Pensando en alguna aplicación, por ejemplo, Uber o cualquier mensajero como WhatsApp, en el momento en que nosotros apretamos el botón de enviar mensaje, eso pasa por la vista, por algún controlador, y ese controlador tendrá que comunicarse o hacer una actualización a la fuente de datos o cualquier tipo de operación como altas, bajas y cambios. Una vez que esa operación está hecha, el controlador puede comunicarse otra vez con la vista para presentar esos cambios. Esa es la arquitectura más primitiva en las aplicaciones de Android y justamente es como se planteó desde un inicio.